El campo de juego no sabe de horario ni de feriado, ¿no es cierto? Es de todos los días, que hay que hacer con la metodicidad y siempre, digo, mantener el campo como que siempre hay que jugar mañana. O sea, estar preparado para que en cualquier momento tiene que haber un partido, cuando quieran, se hace. Este año va a ser 30 años, 30 años hace. Corte, tapar de pozo en los partidos cuando se juega. El trabajo general de lo que es campo de juego lo hago junto a mi hijo. Por ejemplo, hoy tapando pozo, del pozo que ha quedado de la lluvia, que en muchos pozos no se ven, pero uno que está encima lo ve y tiene que levantar, arreglar, acomodar eso. Y hoy le he hecho corte de césped. Siempre, siempre he tenido a través del tiempo, a través de todas las comisiones directivas que el presupuesto para fútbol es lo suficientemente generoso para comprar todo lo que haga falta, todo lo que sea necesario. Inclusive en la actualidad, a raíz de todo el tiempo, de mi experiencia, yo le he brindado acá a Fernández siempre toda la logística, ¿no es cierto? Y bueno, como dije el otro día, también el director técnico le da instrucciones a los jugadores, pero si los jugadores no la saben interpretar, entonces, acá en el eslabón fundamental es el canchero. David está conmigo, o estoy con él, no sé cómo decir, del día que estoy en la cancha. David me consigue todo el material para poder trabajar, para bien muchísimo, porque el piso nuevo lo he hecho yo. Lo que vos veis ahora, el piso de cero ahora, eso lo he hecho yo. El drenaje, por ejemplo, todas esas cosas. Relleno, la caída que tiene el campo de fuego, eso lo he hecho mis manos. Era el 92, 93, que ahí comenzamos con la obra de la cancha y de piso. El drenaje tiene, por ejemplo, las áreas chicas, el drenaje completo. Y después de eso, el centro de la cancha tiene lo que le llama espina de pescado, que lo sanjeamos todo, pusimos piedra abajo, una malla para que contenga la arena que se puso arriba y después se terminó con el césped arriba terminando. Bueno, ahí se hizo ya mucho más grande. O sea, ahí Guillermo tuvo que verse un poquitito, porque todo esto se levantó un rectángulo enorme en cada una de las áreas. Se hizo todo un drenaje natural, se hicieron unos canales recolectores así tipo espina de pescado que se fueron para mejorar el drenaje en algún sitio, que fuera el subsuelo. Pero, claro, dista mucho de ser los pisos artificiales. O sea, nosotros tenemos en el fútbol argentino pisos que son una gran maceta. Él tiene piedra, arena y después arriba a lo mejor tiene 15, 20 centímetros de tierra césped. Me siento orgulloso del trabajo que he hecho, porque sé lo que hice, me hace sentir bien y como para seguir adelante. Seguí haciendo lo que hago. En cuanto a comisión directiva, me encargó ahora, por fin, de toda esa inquietud que he tenido, de tomar un poco, tener el objetivo de todas las canchas, todas las canchas de Bellavista, incluido la del fútbol infantil, deban estar en las mejores condiciones. Hemos empezado con alguna instalación de riego, tenemos previstas dos o tres instalaciones más de riego, y para que nuestros planteles, juveniles, profesionales, quien fuera, trabajen en las mejores condiciones. Que de pronto entrenan allá y vienen acá y son visitantes, porque no es el piso que conocen. En cambio, preparándose en buenas canchas, aparte de lo que técnicamente significa no establecer diferencias, o sea, las canchas de Bellavista deben ser del mismo nivel que este. Para mantener, para que una cancha esté como está esta, hay que todos los días estar arriba. En secreto no hay ninguno. Para hacer las cosas es trabajar. Estando todos los días, tomando todos los tipos de precauciones, que tenga el material que te solicitan, requerirlo, conseguir, si hay alguna inquietud, traerlo, vamos a probar así, a ver qué pasa. Es así. Uno tiene que tener un poco de conocimiento para que se recupere así, tan rápido como se recuperó. Yo he pedido los materiales para poder trabajar y que se ponga rápidamente, que se recomponga el césped. Otro día hubo ese homenaje, entraron algunos familiares, algunas personas, y entonces a alguno de ellos le pregunté, ¿y cómo viste la cancha? Dice, pero es una alfombra, me decían. Esto no es una cancha de fútbol, es una alfombra. Y había subido y no había una gota de agua. Bueno, esa es la mejor recompensa. Que vos digas, está. Que los jugadores no se quejen, que los jugadores puedan jugar. Desde que yo estoy acá, desde que yo estoy encargado del campo de Ñubel, nunca. Por ningún motivo. Que llueva lo que llueva.